Dale nena vamos a volar Del bobo de tu novio te podes olvidar Te vamos a dar trilling sin ribotril Agarrame la mano vamos dedo a Quilmes No vale la pena si estás todo el día sad girl 0800 arruina aquí dos Llamas acá acá está siempre todo muy chido Todo muy lindo La guitar guardate la caca vivimos del instinto Si contamos chaguares porque no estamos listos Muchos volando, túnel y mucho vino tinto Salimos tristeando por el laberinto Que lo que sabes de que están hechas las estrellas Seguro que están hechas de gays Seguro que están hechas de cosas bellas Antes de besarme dale un beso a ella Y campeando tu casa con una sola flecha Tengo al lado a joa que pide que le den mecha Batman que bruta, vasco de la mesa Esperando que llegue pa' romper de la cabeza Los pibes ranchando como reyes Tenemos nuestra bebida y tenemos nuestra mujer Todo lo que quieren lo consiguen Barra de oro de fuego cuando expliven Salen por las noches en busca de magia Pura adrenalina, cero no tagia Los guachos de rally, trampolina al infinito Somos estrellas con cabeza de chorlito Se hablan de santo, fuimos los primeros Lo dijo el Das Imperium y lo sabe el mundo entero Llámanos a la guacho hotline Tu problema resolvemos Guacha, vení que acá siempre está soleado Con esta gang te vas a querer cambiar de lado Guacha, vení que acá siempre está soleado Con esta gang te vas a querer cambiar de lado Quieren venir a fumar de té verde pero no le dan los pulmones Le dieron dos ECA y terminan con Charlie Tirándose de los balcones Jugando al veo veo con la mone Y si te veo me divierto, te juego bien lento Somos Diego, nadie es un perfil sin nombre Vivimos de momento, no tenemos un cobre Me desvelo riendo de lo que está pasando Acá estamos todos juntos, celebrando Tranquilo con tiempo, ya nos vamos a ver de nuevo Arruina guacho, todo está saltando Si querés te lo digo un poquito más lento Recibamos a la par del viento Te miento, estamos contentos De que ella arruina guacho, puro sentimiento, papi Guacha, vení que acá siempre está soleado Con esta gang te vas a querer cambiar de lado Guacha, vení que acá siempre está soleado Con esta gang te vas a querer cambiar de lado Guacha, vení que acá siempre está soleado Con esta gang te vas a querer cambiar de lado Guacha, vení que acá siempre está soleado Con esta gang te vas a querer cambiar de lado Guacha, vení que acá siempre está soleado 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 Guacha, vení que acá siempre está soleado